Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Acabo de iniciar la grabación. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Cuando hablamos de información de otra persona. Entonces aquí nos dicen. A present simple test is a verb form of a sentence that tells us about action, circumstance which happens regularly. Entonces esto que estamos hablando de las rutinas, por ejemplo, ¿cierto? Esta parte que estamos hablando de las rutinas precisamente nos está diciendo esto, ¿no? Es algo que ocurre regularmente. No importa si yo lo hago una vez al mes. Es una rutina de una vez al mes. Me veo con mis amigos una vez al mes. Llevo a mi hija a ciclovía dos veces al mes o cada domingo, ¿sí? Eso ya implica una rutina. Es algo frecuente y pasa con cierta regularidad. O sea, incluso cuando decimos nunca voy a cine los sábados, eso ya indica un hábito, ¿no? Nunca hago esto en tal día, ¿ok? Cuando hablamos de la rutina de nosotros, pues simplemente decimos la palabra, la persona, que sería yo y la acción. Ya sea que yo me levanto, que yo voy, que yo, ¿cierto? Como hemos visto que tenemos, ¿cierto? Entonces, permítame un segundo, aquí les comparto la presentación como para hacer un recordero rápido de eso. Gracias. Está lento mi compo y hay mucho ruido alrededor. Estoy en un lugar diferente al que suele estar. Entonces, les pido un poquito de paciencia, por favor. Ya. La semana pasada vimos un poco esta diferencia, la estamos recordando porque, bueno, creo que requiere mucha práctica revisar esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros vimos este ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, era lo que yo les decía. Aquí yo puedo decir, I wake up at 7 a.m. I press the snooze. Entonces, yo digo, I y la acción. Si digo, me despierto, digo, I wake up. Si digo, presiono para retrasar la alarma o el botón de snooze. I press. Apago la alarma. I turn off. Me levanto. I get up. Me tomo una taza de café. I have a cup of coffee. Preparo el desayuno. I make breakfast. Entonces, I have a cup of coffee. I end my breakfast, ¿no? I usually read the newspaper while I have breakfast. Usualmente leo el periódico mientras desayuno. ¿Ok? Pero cuando hablamos de alguien más, y eso era lo que estábamos viendo aquí, la conjugación cambia un poco, ¿no? La conjugación aquí cambia o se modifica un poco. Vamos a ver si me tomo la imagen. Creo que sí. Ajá. Entonces, esto era lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, yo digo, Rumi loves. Entonces, yo estoy hablando aquí de Rumi. ¿No? Y es la misma regularidad, pero cuando digo ya Rumi, Rumi loves to eat burgers. Rumi does not love to eat burgers. Y si hago una pregunta sobre alguien más, diría, does Rumi love to eat burgers? Entonces, cuando digo esta expresión de lo que ella regularmente hace, ahí sí digo loves, right? Ahí sí digo eats, wakes up, ¿sí? Entonces, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de agarrar a esta persona. Esta persona se llama Ries Miller, ¿sí? Y vamos a hablar de Ries Miller contando una de las cosas que él hace. Entonces, vamos a agarrar una de estas oraciones, ¿cierto? Y vamos a hablar de él diciendo lo que él hace. Cambiando la conjugación porque vamos a hablar de él. Entonces, yo ya no diría, I wake up, sino que diría, Ries wakes up. Rie, he, ya puedo decir después, he presses this nose button. Before he turns off the alarm, he gets up. ¿Ok? Entonces, quiero que por favor hagamos el ejercicio de agarrar una de los segmentos, una de las oraciones y todas estas expresiones que están como en moradito o resaltadas como en un azul, pero bueno, el color más fuerte que ustedes ven ahí, las cambiemos hablando de él, ¿no? Él está aquí hablando de sí mismo, pero si yo voy a hablar de Ries, entonces ya no voy a decir, I have a cup of coffee, sino que voy a decir, he has a cup of coffee, he makes breakfast, he reads the newspaper, he has breakfast, he has a shower, right, ¿ok? His wife brushes her long hair. Ya no diría, my wife, porque no es mi esposa, sino que es la esposa de él. Diría, his wife, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio rápidamente. Agarren una oración, cada persona, y la vamos a conjugar, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo voluntariamente. La primera oración sería esta parte. ¿Cómo sería eso si yo estoy hablando de Ries? ¿Quién me quiere ayudar ahí? La primera parte, teacher, donde dice que se levanta a las siete. Estas dos oraciones, pueden ser estas dos oraciones, ajá. Ah, ok. Sería, his, wake up, at seven. Sí, él, ¿no? His es cuando digo su. He, él. He, he. He wake up at seven o'clock every morning. Pero el wake up y todas las oraciones, todas las expresiones que están ahí como en azul, es con S, ¿no? Van con S. He wakes up. Ah, ah, ok, sí. Entonces, ¿cómo sería la siguiente? A ver. He presses. He presses. He presses. He presses. It's smoothly. Bottom. I shine every morning. Before I turn off the alarm. Antes de que él, porque todo es de él, no soy yo. Todo lo que dice yo es de él, ¿no? Before he... Before he... ¿Cómo quedaría eso? Before he turns... He's the alarm. He turns off. The alarm. He turns off, yeah. A ver. Before he turns off, the alarm. Yes, it's true. Si yo estoy hablando de él... Vamos a pegar esto aquí, ¿sí? A ver si nos permite mostrarlo. Perfecto. Entonces, miren. Si yo hablo de él, si yo hablo de Reese, ¿sí? Y digo Reese's routine, ¿sí? Entonces ya no diría I, sino que diría he. Este va a cambiar. Este ya no va a ser yo, sino que va a ser he. Todo lo que diga yo, vamos a transformarlo en he, ¿right? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya no voy a decir wake up, sino que voy a decir wake stop. Ya no voy a decir... Bueno, aquí sería Reese. ¿Ok? Y aquí, entonces, ya tendría que modificar muchas cosas. Ya no diría I turn off, sino que diría he turned off. Es la acción a la que se le pone la eso, ¿cierto? And gets up. A ver, ¿quién me ayuda con esta que sigue? He has a cup of coffee. He. And makes breakfast. He has a cup of coffee and? Makes breakfast. Uh-huh. Here. He who's always reads the newspaper while he has breakfast. Exactly. Exactly. While he has breakfast. Ok, wonderful. Mm-hmm. Thank you so much. Great job. Mm-hmm. Entonces, ya aquí no sería my children, sino que sería... Estamos hablando de... Ya no son mis hijos. His... Mm-hmm. His children... Yeah. His children like to have a shower after they have breakfast, but... He likes... Exactly. Mm-hmm. Mm-hmm. But he likes... To have a shower before... He likes to have a shower before... Yes, there is it. Yeah. Wonderful. Thank you so much. Before he gets dressed. Okay? Yeah. Great. Okay? Good. 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 Entonces, esa es la diferencia. Aquí ya no diría my wife, sino que diría his wife. Right? Estamos hablando de él. Su esposa, la de él. Ella se peina su cabello, el de ella. Entonces, si digo hair, porque es el cabello de ella. Su de ella, ¿no? And I have... Entonces diría, he has... Right? Short hair. And he comes... His short hair. Okay? He comes... Here. He comes... His short hair. Siempre que hablemos de alguien más, de una persona, no de varias personas, sino de alguien más, como un él, un ella, un ella, siempre que hablemos de una persona en singular, alguien que no sea yo misma o yo mismo, entonces hay que hacer este juego. Cuando estoy hablando de una rutina, cuando estoy hablando de algo que sucede a diario, ¿sí? Como él va al trabajo, he goes to work. Okay? Good? Okay, perfecto. Bueno. Pueden hacer el ejercicio con las oraciones que faltan. Vamos a hacer un ejercicio diferente. Pero sí quería mostrarles aquí el cambio, especialmente el cambio en la conjugación. ¿Ok? Para que sea un poco más... Para que vean como exactamente en qué partes es que se modifican. ¿Ok? Good. Ok. Podemos subir esta imagen aquí, ¿cierto? Al WhatsApp, si quieren. Pero bueno, la idea era que ustedes vieran ahí cómo se hacían los cambios. Thank you so much. ¿Ok? Bueno, ya les voy a mostrar un ejercicio que quiero que hagamos aquí. Vamos a ver unos ejemplos más. Y después vamos a hacer un ejercicio. Entonces acá. Right? Examples of present simple sensing sentences. Entonces aquí vemos que están hablando de un n. Number one. He plays the piano. Si yo digo que él no toca el piano, digo he does not play the piano. Right? Y aquí solamente le ponemos ese cuando decimos que sí lo hace. Cuando decimos que no lo hace, decimos does not y la acción. Cuando yo hablo a término propio de lo que no hago, digo do not y la acción. ¿Cierto? Entonces aquí. Does he play the piano? La pregunta sería también con el does. Does he play the piano? Ok. Rumi, number one here. In the second example. Rumi loves to eat burgers. Loves to eat burgers. Rumi does not love to eat burgers. And does Rumi love to eat burgers. Estoy hablando aquí de un él. Aquí estoy hablando de un ella. Ya cuando hablo a término propio de otras personas. Yo, tú, él, nos. Perdón. Yo, tú, nosotros, ellos. Eso sí. No afecta la acción. Entonces yo digo we produce biogas from many or. We do not produce biogas from many or. Do we produce biogas from many or. I come from Paris. I do not come from Paris. Or do I come from Paris. Ok. Good. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Completando las oraciones. ¿Sí? Estas oraciones que tenemos acá. Les voy a dar dos minuticos. Tienen que completarlas con estos, estas acciones que ven aquí. Believe, que es creer. Play, que puede ser jugar o tocar. O reproducir también. Eat, que es comer. Need, necesitar. Cause, causar o producir. Help, que sería mantener o sostener. Opens, write, live, revolve. Opens, abre, write, escribe, live and revolve. Ok. Entonces vamos a completar estas oraciones con estas acciones que tenemos aquí. Ok. Voy a darles dos minuticos para que ustedes hagan el ejercicio y ya volvemos. Ok. ¿Sí está claro? Yes. Ok, perfecto. So, we have in here, exercise, right? Can you see my screen there? Yes. Perfecto. Ok. So, we have number one, Mario. So, I would say Mario writes the letter. Writes. Anthony, sorry. Anthony writes a letter. Yes. Acuérdense que siempre que hablo de alguien, una tercera persona, una tercera persona, o sea, un él o un ella, un ella, siempre va a ser con ese, ¿no? O ese. I never. Aquí, ¿cuál sería? I never eat bananas. Wonderful. Ajá. Number three, the theater. Opens. Opens. Open. Estamos hablando del teatro. Estamos hablando de otra cosa, también ahí lleva eso, una cosa, tercera persona, ¿ok? Solo en singular, ¿ok? Damaged roads. Damaged roads. Esa es la que me tenía dudosa. Anybody? Causes. Causes. Estamos hablando de las vías, esto es un plural, si es plural, entonces no podemos. De las vías dañadas. Vías dañadas, cause, producen, generan, causan many road accidents. Accidentes sobre las mismas vías, sobre la carretera. Right? The cricket world cap. Play. Cosa, coja play, ¿no? Se puede decir takes place, o se puede decir health, ¿yes? Como que se hace, o se desarrolla takes place, or health play, ¿ok? Takes place es como más común, vamos a dejarla con takes place, aunque no la tengamos ahí opción. Sería este health, ¿ok? So, the cricket world cap takes place, como que se hace, se desarrolla, takes place every four years, ¿ok? Se lleva a cabo takes place, ¿ok? Pasa mucho con los eventos que se dice takes place, se realiza, se hace. Ok, uh, his elder brother, his elder brother. Live in Chicago. Live or leaves? Live, live. Live, yes. Leaves, right? His elder brother lives in Chicago, uh-huh, yeah. She. Believes. 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 Believes in God, yes. The earth. Revolves. 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 Around the sun, yes. Wheat. ¿Meets? 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 ¿Necesita? Agua en término medio, to grow in farmland, ok? Wheat, wheat es el trigo, ¿no? Ok, and they play. Solo es cuando hablo de una tercera cosa o una tercera persona. El trigo, la tierra, ella, su hermano mayor, la copa de cricket, el teatro y Anthony, ¿sí? Hay unas que no eran, que no eran, que eran, hablaban a término propio o, a ver, señalemos clase. Cuando hablo a término propio, no cambian, ¿sí? O cuando hablo de nosotros o cuando hablo en plural, ¿sí? De ellos o de, en plural, no importa si son cosas, animales, personas, ¿listo? ¿Ok? Todas las otras que no están aquí como resaltadas son una sola cosa o una sola persona. Anthony, el teatro, la copa, el hermano mayor, ella, la tierra, el trigo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Bien? Y todas esas que es una sola cosa o una persona externa de la que estoy hablando. Así decimos, writes, opens, takes place, lives, believes, revolves, needs, right? Trabajar un poquito la S en la pronunciación para que sea más, más claro. Cuando se dice, ¿no? Cuando se dice. ¿Ok? Ok. Perfecto. Wonderful. Thank you so much. Vamos a hacer un ejercicio con un jueguito rápido a ver cómo nos va. Esto es un jueguito que se va como intensificando dependiendo de el que vamos avanzando. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. So, let's start. One out of six. So... We need to match. We need to match. Okay. So, the first one. This one is... This one is... Dance. Dance. Yes. Dance. Dance. This one... Pook. Yes. Yes. And finally... Draw. Draw. Pronunciation. Ahí les dan la pronunciación. Yeah. This one. Fix. Fix, que es arreglar. Fix. This one. Pout. Guard. Guard. Que sería como cuidar, ¿cierto? Guard. O... Vigilar. Vigilar. Vigilar en este caso, ¿no? Y aquí? Tap. Tap. Guard the door. Guard the door. Which one? One, two, three, four, or five. 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 Guard the door. Yes. Okay. Fix the computer. Two. The second. Yes. The second. Okay. Dance with a friend. Three. Number three. Yes. Have a door. Two. The second. The second. Yes. Cook food. One. The first. Yes. Draw images. Two. The second. Yes. Mm-hmm. The second. Yes. Mm-hmm. Two. Cook. Yes. He. Cooks food. Cooks. Yes. He cooks food. Uh-huh. Dance. Yeah. Dance. Aquí va el tiempo, ¿no? Doesn't dance with a friend. Doesn't dance. Exactly. Cuando decimos que él no lo hace, decimos doesn't. He doesn't dance with his friend. Cuando yo no lo hago, yo digo, I don't. O cuando ustedes no lo hacen, you don't. O cuando ellos no lo hacen, they don't. Okay. Here. Have. Have. Mm-hmm. He. He. Has. 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 Has a dog. Uh-huh. Well. Guard. Uh-huh. He doesn't do. He doesn't guard. He doesn't guard the dog. Uh-huh. Fix. Uh-huh. He doesn't. He doesn't fix the computer. Wonderful. Doesn't fix the computer. Uh-huh. Draw. 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 he draws he draws images complete, wonderful round two esta es más rapidita a ver, cómo nos va con esto so, which one is first, which one is the first one come from, touch, or present touch 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 this one, come from come from and this one present 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 okay, what about this one it's okay walk 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 this one draw 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 have yeah, you can have a cell phone have have two phones have two phones one the first one one the first one, correct come from America two the second one exactly walk the dog the third one, yes touch your toes three present present information one one draw a line three yes three present 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 I present information but they say no I don't present information I don't present information draw draw I doesn't I don't I don't draw lines I don't I don't I don't draw lines touch I don't touch my toes I don't touch my toes I have I have two phones I have two I have two phones walk 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 I walk the dog come from come from I come from America I come from America wonderful yes okay so in round three they change the actions yes and it's the same dynamic es la misma dinámica, pero van subiendo de ronda, este juego a mí me gusta porque en cada ronda van cambiando como que el vocabulario, cada ronda es como que el nivel también va avanzando y me ayuda a mí a identificar y es solo seleccionar entonces aquí es support ¿qué sería support aquí? the first the second or the third the third esta, es apoyar a alguien o apoyar a algo ¿cierto? aquí es un equipo ¿no? do magic y nos queda esta so o su, ahí sería su, ¿ok? nos dan la pronunciación o so, so también se usa so, ¿cierto? entonces aquí decimos bueno, y aprendemos también vocabulario cuando, aquí es una buena forma de aprender vocabulario cuando yo digo prestar lend es prestar borrow es pedir prestado entonces, ¿cuál sería aquí? lend first or second first, second or third sería pedir prestado en la primera la primera la primera esta es pedir prestado miremos a ver si son borrow yes y esta es prestar prestar es cuando yo lo hago o sea que si yo te presto dinero yo digo I lend you money ¿sí? pero si yo necesito que me presten yo digo can I borrow can I borrow money from you right? and greet vamos a dejar hasta ahí en este jueguito ¿ok? porque si quiero mostrarles déjenme un segundo por favor aquí voy a mostrarles voy a pasarles el enlace y voy a mostrarles el aquí déjenme un segundo por favor bueno la idea es que ustedes usen igual yo les comparto el resumen hoy también ¿no? que ustedes usen este enlace para practicar ayuda mucho para practicar el vocabulario y las conjugaciones y también nos da la pronunciación que me parece fenomenal esto de este jueguito ¿ok? se los comparto en el chat también se los comparto en el resumen si lo quieren como copiar de una vez y guardarlo dentro de su de su biblioteca personal ¿ok? thank you so much for playing with me ok so finally I'm going to share this with you finalmente les voy a compartir esto que es una página que yo ya les he compartido que nos puede servir para la actividad final que es la del video y en esta actividad final que es la del video nos están pidiendo que hablemos de la rutina de alguien que admiramos puede ser una celebridad lo único que les pido es que sea una persona que está viva ¿listo? entonces vamos a ver aquí dos personas entonces vamos a ver dos personas que están vivas todavía Bill Jones y Bill Gates ¿ok? entonces a ver hay muchas personas lo único que les pido es que por favor escojamos a una que esté viva ¿listo? hay por supuesto que están hablando aquí también de personas que están muertas miren que hay de todo un poco hay políticos hay gente emprendedora gente millonaria hay actrices cantantes deportistas o sea activistas ¿no? hay muchas personas aquí pueden escoger cualquier persona de las que está aquí ¿ok? que admiren bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿por qué les sugiero que hagamos esto así? porque lo ideal es leer en inglés aprender del inglés ¿sí? como no nos inventamos el idioma entonces uno puede leer en inglés entonces aquí nos están presentando en un lenguaje mucho más sencillo la rutina de alguien más si yo no quiero hablar de nadie famoso sí puedo usar este ejemplo que me están dando aquí para hablar de alguien al que yo admiro o a la que yo admiro importante que hablen de la rutina de esa persona de por lo menos siete cosas que haga en la rutina y tres cosas que haga en su tiempo libre ¿listo? y decir por qué admiran a esa persona I admire this person because she is o because he is y ahí podemos decir because she is talented because she is charismatic I admire this person because ¿verdad? ¿ok? permítanme un segundo ya les voy a como dar un poquito la introducción para que la tengamos un poco más clara hay personas que ya hicieron este video y les quedó fenomenal les recuerdo que dentro de los comentarios yo les estoy enviando audios entonces cuando vean ahí el en los comentarios busquen el botoncito para darle play porque ahí aparece el feedback en ese audio ¿ok? ¿en dónde feature? en la plataforma en la plataforma ahorita de pronto yo creo que nos queda un poquito de tiempo y ya les muestro ¿vale? ¿ok? ok ok entonces bueno entonces por ejemplo aquí yo digo digamos que yo voy a hablar de Beyoncé ¿sí? entonces yo digo o de Rihanna bueno la persona que ustedes quieran hablar aquí tenemos el ejemplo de Beyoncé voy a usar eso I admire Beyoncé because she is talented right ¿bien? ¿bien? o because she has a beautiful voice bueno va a depender de lo que sea que yo admire de esa persona ¿ok? because she is también podría decir a great artist because she is charismatic right because she is smart because she has a good heart ¿ok? entonces hay muchas posibilidades que pueden ir después del because después del because yo puedo decir que ella es algo o que ella tiene cierta característica has a good heart or is ¿cierto? esto como para empezar ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? a ver reducir eso un poquito entonces yo voy a decir I am going to I am going sorry I am going to introduce Beyoncé y después iría I admire her because ¿sí? y tenemos diferentes opciones si yo voy a hablar de otra persona si voy a hablar de un hombre por ejemplo ¿sí? entonces yo diría I am going to introduce Bill Gates yes I admire him because ok good y puede ser entonces ya no digo she is sino que diría he is o he has right a good heart ok o he is a wonderful business person ok bueno entonces ya aquí cada quien decide por qué admira a esa persona pero este es un ejemplo que les estoy dando a ver perdón aquí que estaba escribiendo y no le estaba mostrando aquí ya sí les estoy mostrando las está mostrando la grabación pero no está mostrándoles a ustedes I am sorry ok bueno entonces aquí les estoy dando el ejemplo I am going to introduce Beyoncé I admire her because she is talented I admire her because she is a great artist or I admire her because she is charismatic or I admire her because she has a good heart después del because puede venir cualquiera de estas expresiones ¿cierto? ok y si digo Bill Gates I admire him because después del because puede venir que él es algo ¿cierto? o que él tiene algo que a mí me parece maravilloso ok because he is charismatic or because he is smart or because he has a good heart ok entonces aquí en este because después del because va a depender de lo que sea que ustedes quieran decir de esta persona ¿sí? o de estas personas solamente tienen que hablar de una sola persona la idea es que ustedes me den por lo menos siete oraciones de la rutina de esa persona y dos cosas que esa persona le gusta hacer en el tiempo libre y en esas dos cosas que le gusta hacer a esa persona en el tiempo libre hacer lo que hemos hecho no decir información personal he likes to play golf he likes to play golf especially with his family right y vamos a usar his or her dependiendo de quien estemos hablando he loves to sing karaoke when he is in a party right or he loves climbing mountains on his vacation ok good something more specific algo que sea un poquito más específico bueno qué es lo que van a tomar de aquí de esta página de esta página que les estaba mostrando cierto entonces aquí ya está la información es solamente extraer la información más importante que yo quiero sacar de aquí no me van a decir o no me van a leer todo esto no es bastante información ¿sí? lo que quiero es que ustedes identifiquen como qué es eso que les parece lo más relevante para contar de esta persona no más de 10 cosas dentro de esas 10 cosas puede estar las cosas de la rutina diaria y un par de cosas que le gusten ok dar algo de información personal y decir también la información personal de ella ¿no? de dónde es esa que nos están pidiendo aquí que es where she's from right how old is this person what is her nationality what is her job ¿cierto? quién es de dónde viene cuál es su trabajo she's a singer y después y las cosas de la rutina diaria y el tiempo libre si está claro lo que hay que ¿cómo se llama esa página? esta página se llama Pinty ya les voy a mostrar aquí la página miren aquí está el nombre Pinty yo se las he pasado un par de veces al whatsapp Pinty.com y ya les voy a pasar aquí donde hablan de la rutina porque miren que tienen varias pestañitas pero aquí está el enlace donde hablan de las rutinas de varias personas ¿ok? entonces por ejemplo aquí donde Beyoncé dice esto ¿no? aquí dice I always have breakfast scrambled egg whites a vegetable smoothie or whole entonces yo no puedo decir I always have breakfast porque no estoy hablando a término propio ¿no? ¿cómo transformaría esta oración hablando de Beyoncé? ¿por qué me gusta hacer ese ejercicio de esta manera? porque aquí está la estructura ¿sí? no me la invento no es una cosa parecida al español sino que aquí ya me la están diciendo como es en inglés entonces si yo hablo de ella diría she después digo always y solamente le cambio el have por el has she always has breakfast ¿ok? ¿ok? ya aquí en esta sí miren que ya están hechas las oraciones she aims to drink at least a gallon of water she has a fitness regimen regime or regimen ¿verdad? ok esta parte esta parte por ejemplo sería una parte que no es tan relevante ¿no? es importante que lean y determinen cuál es la parte que realmente queremos contar de esta persona aquí hay que hacer un ejercicio de lectura de comprensión identificar qué es lo que yo quiero contar de esa persona identificar cómo lo voy a contar no me pueden decir por ejemplo esto I eat a lot of fish and vegetables tendremos que decir she eats a lot of fish and vegetables ¿ok? ¿good? esto no es relevante que yo diga she shares in the same interview ¿sí? entonces cuando ustedes me hablen cuando si ustedes usan esta página yo sí voy a evaluar la comprensión de lectura si yo veo que me dicen oraciones como estas ¿sí? pues yo sí les voy a bajar un poquito de puntos porque quiere decir que no hicieron el ejercicio de lectura como eran no identificaron sino que simplemente están leyendo como por leer ¿sí? ¿sí? pero sí porque aquí ya está dado ¿no? es solamente identificar cuáles son esas cosas que yo quiero decir de esa persona ¿ok? ¿good? básicamente es eso no sé si tienen una pregunta si de pronto no está tan claro ¿Marie? sí Tienes una pregunta estoy un poco confundida o sea este es el video que hay que presentar de la persona ¿verdad? porque anteriormente se había dicho de una persona que uno conozca o de la familia ajá sí es el mismo ¿verdad? sí eso ok y era lo que les decía si alguien ya habló de la familia yo puedo tomar un ejemplo de esto ¿sí? si yo tengo la persona en la familia que es fanática de algo entonces ¿qué pasa? yo puedo usar esta expresión o sea porque no es que ustedes tengan que hablar de una celebridad si ustedes quieren hablar de otra persona que no sea una celebridad que sea su mamá su hijo hay personas que lo están haciendo con miembros de la familia y les ha quedado muy lindo pero lo ideal es que ustedes tomen esto que está aquí ¿sí? y digan algo usen expresiones ¿por qué me gusta este ejercicio? porque es como usar expresiones que son propias del idioma porque cuando traducimos del español al inglés nos quedamos con la forma de hablar del español y así no se habla igual en el inglés ¿sí? pero si yo leo en inglés me copio las expresiones del inglés directamente de cómo se usa el idioma pues seguramente mi inglés va a resultar un poquito más natural cuando las otras personas me escuchen ¿sí? entonces por ejemplo aquí si yo digo she's a fitness fanatic si mi mamá es fanática de las telenovelas entonces yo digo she's a soap opera fanatic si ella es fanática de la cocina she's a kitchen fanatic si es fanática de un programa entonces digo aquí el programa y después digo fanatic si es una fanática de las plantas entonces yo digo she's a plants fanatic ¿sí? o sea es como usar adaptar un poco esto que me están presentando aquí con la persona que yo estoy describiendo si la persona que yo estoy describiendo ora y le da gracias y ora y genera bendiciones ¿cierto? dice gives thanks for all of her blessings da gracias por todas sus bendiciones si mi mamá también hace eso yo puedo usar esta expresión my mother prays and gives thanks for all of her blessings aquí ya está la expresión ¿sí? si mi mamá o si mi hermana o si mi esposo practica meditación yo diría he also practices meditation si escribe en un diario entonces journal ¿sí? pero si no hace eso entonces simplemente digo otra cosa ¿no? hablo de las cosas que esa persona hace ¿sí? ¿ok? aquí también usan conectores bueno la idea es como incluir lo que hemos aprendido en este video esta página simplemente nos está dando un input un input en el sentido del idioma ¿no? ¿qué expresiones de aquí me sirven a mí para lo que yo quiero decir? ¿sí? también lo podemos tomar así ok my pleasure ¿alguien más tiene otra pregunta? bueno finalmente les quiero compartir esta parte del audio permítanme un segundo porque tengo que hablar thank you thank you everybody for being online today really appreciate it it's great to have you around to practice with you to play with you to do the exercises I really truly appreciate it no está sirviendo la página del sena en este momento iremos a ver si puedo volver a empezar al menos un segundo que a veces se satura un poco la página ya parece que ahorita sí bueno finalmente antes de mostrarles esto de los audios si yo voy a hablar de un hombre pues lo ideal es que busque también la rutina de un hombre ¿no? como para ver las conjugaciones cuando hablo de un él ¿sí? si quieren hablar en forma de ey del género binario no se diría género binario bueno de ey ¿cierto? se usa el pronombre de ey o sea que ya ahí no tendrían el problema en la conjugación simplemente de ey start their day ta 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 ¿ok? good perfect bueno voy a compartirles aquí un segundo vuelvo aquí a la página y esto es lo que les quería mostrar cuando van al foro permítanme a ver si puedo cambiar aquí la vista tanto que es muy lento mi internet profe buenos días buenos días qué pena profe se leen el tema en cuanto a las actividades como hay una actividad que se me pasó a enviarla entonces ¿esa actividad todavía la puedo enviar o ya no? se evalúa sobre el 90% pero si todavía la pueden enviar ah vale profe muchas gracias mi amor bueno es un momento yo creo que es como la plataforma porque las otras páginas cargaron rápido bueno aquí entonces por ejemplo en los foros si ustedes van al foro de la descripción de la rutina entonces acá entran al foro y en este foro cuando ven aquí no todos los de esta semana por ejemplo entonces aquí era lo que les decía en los comentarios aparece esto como un audio entonces aquí hello Carolina Carolina thank you no para es para las personas a las que les revisé esta semana lo mismo pasa en las actividades si van al centro de calificaciones o a mis calificaciones entonces aquí en las calificaciones cuando ven los comentarios entonces aquí pero a mí no me va a salir porque la verdad es que dan clic aquí en actividades y dan en el más de estas tres actividades y aquí les aparece el foro les aparece el audio aquí les aparece el test el resultado de la prueba del test cierto y aquí las otras dos actividades entonces aquí debajo debe aparecer una A o una D que indica si aprobaron o no aprobaron si les aparece una D quiere decir que lo tienen que volver a enviar si les aparece una A aquí les debe salir una flechita para que ustedes puedan ver los comentarios y en los comentarios también les puede aparecer un audio ¿listo? eso era todo ¿sí? no sé si alguien más tiene otra pregunta si no entonces creo que vamos por terminar la sesión de hoy thank you everybody thank you so much I hope that you enjoy your weekend see you on Monday is holiday el lunes es un festivo creo que nos va a tocar pasar la sesión del lunes para el martes en la mañana ¿ok? yo les confirmo el horario del martes en la mañana porque el lunes es festivo y este festivo si no me puedo conectar como la vez pasada entonces yo les confirmo el horario de la sesión del martes el día de hoy cuando les envío un correo ¿listo? ok thank you everybody see you next week bye 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 bye